Me estoy volviendo Guajiro Y me llamo Isidoro Me estoy volviendo Guajiro Y me llamo Isidoro Me estoy volviendo Guajiro Al escuchar este son Isidoro, ¿qué es? Quédate un poquito más Ya he escuchado esa canción Y para los despechados es una canción que toca fuerte el corazón Bueno, es una canción de despecho Pero de un despecho elegante Muy agradable La inspiración De otro artista nariñense Leonel Iraso Que me entregó esta canción La cual había sido ya presentada en un trío Y ahora la llevo a la salsa Eso es lo diferente de esta canción Bueno, entonces para que ustedes no se queden pendientes De qué se trata Vamos a escuchar Quédate un poquito más No te vayas de mis brazos todavía Espera que aparezca amor la luz del día Quédate un poquito más Quédate un poquito más Que a tu lado Que a tu lado yo me olvido hasta del tiempo Porque tengo siempre en ti mi pensamiento Porque te amo a cada instante más y más Yo sé bien que eres feliz entre mis brazos Y el amor Y el amor hace vibrar nuestra pasión Quédate un poquito más Te prometo la ternura de mis manos Olvidarnos del invierno y del verano Para amarnos cada noche más y más Quédate un poquito más Quédate un poquito más No te vayas todavía Te prometo la ternura Para amarnos vida mía No sé bien que eres feliz entre mis brazos Y el amor Y el amor hace vibrar nuestra pasión Quédate un poquito más Te prometo la ternura de mis manos Olvidarnos del invierno y del verano Para amarnos cada noche más y más Isidoro, el disco que acabamos de escuchar me encantó y me llegó al corazón Pero entre todos los éxitos que usted tiene Entre esos el tema Volare Que lo he escuchado en todos los géneros musicales Y usted lo convirtió en salsa Cuéntanos sobre eso Bueno, es un clásico internacional Que se ha escuchado en el mundo Y que me trae muchos recuerdos de mi niñez Y por eso quise llevarlo a la salsa Ese es un tema muy agradable Bueno, entonces vámonos con Volare Pienso que un sueño parecido no volverá jamás Y me pintaba las manos y la cara de azul Y de improviso el viento rápido me llevó Y me hizo volar en el cielo infinito Volare Oh, 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 oh Cantare, oh, oh, oh En el blue te pinto de blue Felice ti estaré la azul Y volando, volando feliz Yo me encuentro más alto, más alto que el sol Y mientras que el mundo se aleja despacio de mí, una música dulce se ha tocado solo para mí. Volaré, cantaré. En el blue te pinto de blue, feliz y estaré en azul. Pienso que un sueño parecido no volverá jamás, y me pintaba las manos y la cara de azul. Y de improviso el viento rápido me llevó, y me hizo volar en el cielo infinito. Volaré, cantaré. En el blue te pinto de blue, feliz y estaré en azul. Volaré, cantaré. En el blue te pinto de blue, feliz y estaré en azul. Pienso que un sueño parecido no volverá jamás, y me pintaba las manos y la cara de azul. Y de improviso el viento rápido me llevó, y me hizo volar en el cielo infinito. Volaré, cantaré. En el blue te pinto de blue, feliz y estaré en azul. En el blue te pinto de blue, feliz y estaré en azul. En el blue te pinto de blue, feliz y estaré en azul. En el blue te pinto de blue, feliz y estaré en azul. En el blue te pinto de blue, feliz y estaré en azul. Y es un tema muy fácil de llevar a la salsa, porque su original, el tema cuando lo lanzó él, prácticamente lo lanzó él en salsa. Ahora lo que hemos hecho es, con una orquesta nariñense, o con mi orquesta nariñense, le hemos hecho un homenaje también a Pablo Milanet, y le hemos involucrado otros instrumentos. Porque si es un poema, entre otras cosas, es muy bello. Su primera estrofa es espectacular, cuando uno empieza, esto no puede ser, no más que una canción. Si quisiera fuera, una declaración de amor, romántica, sin reparar en formas tales. Es algo muy bello. Ahora escuchemos esta hermosa canción, Yolanda. Esto no puede ser, no más que una canción. Quisiera fuera, una declaración de amor, romántica, sin reparar en formas tales. Que pongan freno, a lo que siento ahora raudar. Te amo, te amo, eternamente te amo. Si me faltara, no voy a morirme, si he de morir, quiero que sea contigo. Mi soledad se siente acompañada, por eso a veces sé que necesito. Tu mano, tu mano, eternamente tu mano. Cuando te vi, sabía que era cierto, ese temor de hallarme descubierto. Tú me desnuda, me abres el pecho, siempre que me colmas. De amores, de amores, eternamente de amores. Si alguna vez me siento derrotado, renuncio a ver el sol cada mañana. Rezando el credo que me has enseñado, miro tu cara y digo en la ventana. Yolanda, Yolanda, eternamente Yolanda. Música 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 Música